A mano toca los copos, y cuando no hay tanto alquero, se me olvida jugarlo todo. Ya no quiero pensar, lo que viene atrás. Ando perdido, pero deje estar bien sentido, sin duda la rutina que viene, es mejor pensar, dejarse la piel. Mi vida ha perdido, algo necesario ha perdido, algo de mi anzo una vez que me ayude, cuando me vuelva a caer. Hay una bella claridad, cuando resumo los primeros. Trata hacerlo y no se quede, encerrado el respladero. Venga, vaya buena, ya no veo, ya no veo, así no yo. Ya no quiero pensar, lo que viene atrás. Ando perdido, pero deje estar bien sentido, sin duda la rutina que viene, es mejor pensar, dejarse la piel. Y lo he perdido, y lo hago necesario ha perdido, a mano de mi anzo una vez que me ayude, cuando me vuelva a caer. Y lo hago necesario ha perdido, a mano de mi anzo una vez que me ayude, cuando me vuelva a caer. Y lo hago necesario ha perdido, a mano de mi anzo una vez que me ayude.